Etiología de la esquizofrenia Alteraciones de la estructura encefálica, por ejemplo, el aumento, adelgazamiento de la corteza, reducción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo. Cambios en la neuroquímica, especialmente actividad alterada de los marcadores de la transmisión de dopamina y glutamato. Aunque la esquizofrenia rara vez se manifiesta en la primera infancia, los factores de la infancia influyen en el inicio de la enfermedad en la edad adulta. Predisposición genética Complicaciones intrauterinas, durante o después del parto Infecciones virales del sistema nervioso central Traumatismo y abandono infantil La exposición materna al hambre y la gripe en el segundo trimestre del embarazo El peso al nacimiento 2.500 gramos La incompatibilidad RH durante el segundo embarazo Y la hipoxia aumentan el riesgo La hipoxia aumenta al hambre y la gripe en el mismo tiempo Con un proceso de control Gracias por ver el video.